En los últimos dos años de la pandemia, se ha puesto en evidencia una serie de reclamos que han salido desde los diferentes ámbitos del arte, la cultura y la literatura en relación con el Estado. Sobre todo en las redes sociales, yo he seguido a grupos importantes de escritores, de escritoras, bueno, de todo tipo de creadores que se han manifestado, digamos así, molestos por el papel que ha jugado el Estado para apoyarlos en esta situación apremiante en la cual todos hemos estado. Eso de alguna forma lo que refleja es la importancia que sigue teniendo el Estado para con los diferentes gremios de productores de cultura y que siguen viendo de una u otra forma, lo siguen viendo como un ente, una institución que debe asumir responsabilidades en relación con ellos. Entonces, yo creo que es muy pertinente esta reunión que estamos teniendo porque a lo mejor nos aclara cuáles son los nuevos papeles, los nuevos roles que está cumpliendo el Estado en relación con la cultura y qué es lo que eventualmente podemos esperar quienes trabajamos en el arte, trabajamos en el ámbito de la creación cultural, ya sea desde la literatura, la plástica, la danza, etcétera. En esta ocasión, el tema que quisiera presentar es de qué manera la literatura, específicamente el género de la novela, era leída por la institucionalidad literaria cultural en un periodo muy característico de la historia de Costa Rica, 1950-1980, que tiene que ver con una época post-conflicto bélico de la guerra civil del 48 y pleno desarrollo de la guerra fría. Entonces, la gran pregunta que yo me planteo es que si es posible pensar que así como el Estado creaba una institucionalidad jurídica o política a través de una nueva constitución, el código electoral, instituciones autónomas y semiautónomas, creaba también una política poética o una política estética para regir o, mejor dicho, crear imaginarios nacionales a partir de la interpretación de la literatura. Y desde mi punto de vista, efectivamente, sí se hace a través del tema que nos presentaba Don Rafa, que tiene que ver con esa institucionalidad literaria. ¿A qué me refiero yo específicamente? A una serie de acontecimientos que, por lo menos, para el periodo que yo estoy tratando de argumentar son fundamentales. La primera tiene que ver con la publicación de la historia de la literatura costavicense de Abelardo Bonilla en 1957. Esta obra, si no es la primera historia de la literatura costavicense, por lo menos se rompe con ese enfoque bio-bibliográfico de otros autores y aporta una visión un poco más política de qué significaban ciertos escritores en ciertas obras. Nosotros mirábamos dos bloques. En Costa Rica para política había que ser de socialdemócrata o izquierdista. Los que estábamos atrasados, los escritores que estaban atrasados precisamente en lo que estaba en boga en Costa Rica, aunque ya lo de Costa Rica también estaba atrasado, no tenían cabida. Entonces, en Guanacaste, la ACA, que fue la primera organización de escritores con acastecos. Ellos se autopublicaban. De hecho, cuesta conseguir libros de ellos porque los hacían de manera empírica y algunos nunca publicaron. No tenían ninguna posibilidad de publicar por razones geográficas, claro, pero además porque la obra que se hace en la periferia, como no se suele estudiar, se suele también menospreciar. Y esto no quiere decir que todos los que escriben desde Guanacaste tienen que publicarse, pero tampoco es que todos tenían que ignorarse. El tema de la ambigüedad se refiere a que el Estado costarricense en realidad nunca ha tenido una política pública relativa al mundo del libro, como decía Rafael Cuevas, porque no quiero referirme específicamente al apoyo a la literatura, sino que al mundo del libro que incluye distintas literaturas. En esto incluso coincido con Santiago en el tema de que las periferias han tenido un trato muy distinto, no son parte de la historia oficial de la literatura, y nosotros desde hace mucho tiempo, cuando digo nosotros, en realidad me refiero a mí mismo, y hemos hablado con mucha frecuencia de las fronteras del libro.